Este es un vídeo del cabrón de los cabrones. Como un cucarrón, buscando a las chicas, tira a los demás, del árbol de para abajo. Y le llega la última batalla. Y los tira, y los tira a él, otra vez, los tira, Romero el cornudo. Ahora está el camino a Julia Libre. Mi amor, venga para acá, que usted está buena. Ahora le digo una cosa. A Julia no le hace caso y sigue caminando. Hasta que la atrapa. Y asegura su huevito. Y... Mi amor, chus. La tira también. Quitale esta porquería. Y chus.